Y ya que tenemos un sistema Lenny, si nos vamos, vemos en el etc.apt.sources.list como root, perdón, el squeeze, el sistema que ya tenemos, acordémonos que habíamos puesto esta línea que era el de Nopix Stable de Denmark, aquí eso lo vemos en el update de actualización del sistema, deshabilitamos todo, tenemos solo esta línea, como tenemos un sistema en squeeze, entonces me gustaría hacer esto, presiono insert, y aquí vamos a meter, las líneas, bueno aquí no tenemos sudo, entonces tendríamos que irnos al superusuario, superuser o root, lo notamos aquí y aquí, en foobar, que recordemos que lo instalamos desde un inicio como squeeze, si no podemos buscar esos sources, también por internet o basarnos en estos que tenemos, aunque hay que haber trabajado bastante con los sources, para poder familiarizarnos y saber que estamos escribiendo las cosas correctamente. entonces vamos a venir aquí a, a ver cuáles vamos a pasar, vamos a pasar, bueno podríamos pasar todos los de squeeze, pues estos son los serum, no sé si van a funcionar, pero deberíamos pasarlos acá, squeeze, squeeze, estos que siguen son, los principales main, los que ya quite, también los voy a pasar que se ha quitado, de squeeze, hacia, para security, que ya no, ya no están en funcionamiento, posiblemente porque ya van, salir la nueva versión de Wisi, tenemos, los, los updates, que esos si están funcionando, y teníamos una, una línea que ya deshabilité, para, actualizar, actualizar el, 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 el RAR, que ya lo actualicé aquí, y aquí, pues, con el, con el stable, ya me había actualizado, pero todavía estábamos en LENIS, bueno, eso sería, algo interesante de, instalar, yo lo voy a copiar, todo el archivo, ok, voy a salir de aquí, con control Q rápidamente, para que no quede ahí duplicado, inclusive, este, de aquí voy a salir, también, también, y, voy a hacer, lo siguiente, voy a irme a apt, aquí, voy a hacer una copia, como root, igual, del archivo sources, punto list, y le voy a dar, el, el backup, backup, ya tengo backup 3, voy a hacerle un backup 4, 4, como sources.list, como sources.list, backup, 4, ok, listamos, y ya queda, 3, 4 ok se muestra el BIM del sources.list y metemos aquí esto como habíamos dicho vamos a olvidarnos vamos a reacomodar esto con insert vamos aquí al final y le damos pegar de los repositorios sería operate to squeeze vivian 6.0 repositorios vamos a tener que volver a copiarlos copio algo mejor de una vez del archivo y los pego aquí ok pues tenemos los CD room tenemos ya esto deshabilitado que son los de seguridad los updates todo eso al final y la línea de de un RAR ok voy a hacer una grabación porque me ha quedado muy bien de momento ya lo 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 guardé porque quiero pasar esta línea para abajo aquí lo voy a copiar voy a salir sin guardar voy a bajar nuevamente y pego la línea esta acá vamos a ver tiene que quedar insert notpix vamos a ver modo insert notpix stable repo de google2 update debian y le voy a poner ahí debian y se lo voy a dejar al final nada más porque posiblemente sea si no es este sea otro similar le voy a dejar ahí más espacio para que exista una separación los repositorios de squiz y todo lo que había antes inclusive con el que usé con lenny solo que este que usé con lenny vamos a ver era insert empieza a partir de deb ahí también lo voy a deshabilitar quiere decir que ya todo ha quedado deshabilitado y lo único que ha quedado deshabilitado es son los repositorios de esta versión que es squiz excepto los de seguridad y tampoco el el de abajo que se supone que es la versión stable entonces mientras podemos utilizar los los de squiz no vamos a habilitar los stable guardamos y actualizamos update las listas de los programas parece que me dio un error vamos a ver vamos a ver hacer un pin yahoo por eso que no hay ningún problema y el app get update ahora voy a pausar el video un momento a ver que sucede y continuamos a partir de ese punto de ese punto a partir de ese punto